Muchos días han transcurrido y seguimos cuidándonos, pensando en nosotros y en los demás. Con disciplina, convicción y optimismo, estamos enfrentando juntos los nuevos retos. Seguro extrañas salir a caminar, recorrer la ciudad, descubrir nuevos lugares, disfrutar de las buenas compañías, compartir con tus amigos y hacer nuevas amistades. Sabemos que no ha sido fácil, por eso queremos decirte, gracias por quedarte en casa. Sabemos que el reto aún no termina y seguimos trabajando de manera segura en los territorios. Mientras todo pasa, debemos prepararnos para regresar a una nueva normalidad. Nosotros seguimos cuidándonos para cuidarte, adaptándonos a las circunstancias, siendo solidarios con los más necesitados, dando lo mejor de nosotros. Manteniéndonos conectados para seguir cumpliendo con nuestro compromiso. Transportar energía por el territorio colombiano, para que desde casa puedas seguir conectándote con los tuyos.